Bienvenidos a Para Contarte Mejor, tengo los pelos así por es una leona, pero hay un viento tremendo. Muchísimas gracias a la gente que nos mandó mensajitos de texto para seguir colaborando con nuestro proyecto solidario de Alianza para Todos. Y hablando de Alianza para Todos, me acordé de algo. Necesitamos algún profe de educación física, alguna profe de educación física que tenga dos horitas semanales. Martes y jueves de 5 y media a 6 y media, que nos puedan dar una mano. Son 60 chicos que van a Alianza para Todos, de 6 a 12 años. Hay nenas y nenes, así que puede ser una chica la profe para que nos dé una mano con las nenas. Acuérdense que nosotros en Alianza para Todos le damos básquet, yo no, por supuesto, está a la vista que no hago nada. Pero Facu y Hernán les dan básquet, le damos la merienda, hacemos encuentros. Así que necesitamos una mano porque está Hernán tripaglado solo cuando Facu viaja por su laburo. Y necesitamos ayuda. Así que si hay alguien que se pueda comprometer una horita los martes y una horita los jueves de 5 y media a 6 y media, estaría buenísimo. Llámenos al 2920-301866 o mándenos un mensajito de texto. Le agradezco también a la señora que se acercó a la casa de Roxana. Pedimos pañales, alimentos, ropa. Le llevó de todo. A Roxana le mando un beso enorme. Lamento que pasó una situación un poquito desagradable después de haberle llevado las cosas. Pero bueno, muchísimas gracias por su solidaridad de todas formas. Gracias a Herminda que nos ayuda con la merienda de los nenes. Tengo el estudio lleno. No voy a hablar demasiado hoy porque ya tenemos a nuestro primer invitado, que es nada más ni nada menos que Hernán Piquín, que vino hoy porque va a hacer dos espectáculos. Ahora vamos a hablar con él, pero tuvieron que poner otra función. Lo felicito a Marquitos Golab como siempre porque es un productor que le mete mucha energía a Viedma, que genera todo el tiempo eventos, que se arriesga porque a veces le va bárbaro y a veces se queda con los espectáculos con muy poquita gente y los banca él. Así que la verdad es que lo felicito a Marquitos. Y antes de empezar mi entrevista con Hernán, quiero mandarle un beso muy grande a Javi Van de Kouter. Javi Van de Kouter, que es el padrino de Santi, es mi hermano del alma. Hoy cumpleaños, así que, negro, mañana... ¿Mañana llego a Buenos Aires yo? No, pasado llego a Buenos Aires. El viernes llego a Buenos Aires a festejar con vos. Negro, te amo con todo mi corazón. Está full grabando. Es el autor y director de la celebración, el nuevo unitario de Underground. Así que ya vamos a tener una conversación con el negro. Por ahí me traigo imágenes. Ayer estaba mirando Farsantes y Guille Fénin está en Farsantes, así que por ahí nos traemos una entrevista con los chicos. Está buenísimo. Todos mis amigos están laburando muy bien allá. El viernes estoy allá. Y un beso muy grande a Guille Cuaini, que nos mira por internet, que hoy también es el cumpleaños. Guille, un gran voleibolista. Selección nacional, ¿no? Amor, ¿no sabés vos? ¿De voleibol? Bueno, me parece que sí. Fue selección nacional de voleibol de Guille Cuaini. Gracias a todos. Acordate que si querés colaborar con Alianza para Todos, 1530 1866. Vamos a arreglar el spot publicitario, porque el spot publicitario dice que nosotros estamos haciendo este proyecto solidario con el apoyo del gobierno de la provincia de Río Negro. Y no es verdad, porque el gobierno de la provincia de Río Negro nos sacó el subsidio porque soy radical. Así que nos vamos a la primera entrevista. Por favor, ¿me acompañas?